Hola babies, soy Melanie de Rush con otro blog de No Más Pretextos. Babys, pues estamos aquí en la trayectoria para dirigirnos, ahora sí que a venida del trabajo. Porque pues tengo que irme a surtir, ya no tengo casi cosas en mi puesto, necesito ir a ver qué es lo que hay y ver si está abierto. Pero por lo que estamos viendo y las estoy ahora sí que apreciando, pues ya la circulación de la gente creo que ya está igual. Hay mucha gente y hay mucho carro transitando y pues a ver cómo ahorita está ahí, ahora sí que pues entepito. Bueno, pues acompáñenme si sirve que ustedes también conocen un poquito y saben dónde pueden ir si quieres poner un negocio, tu propio negocio. Y pues comente de dónde son ustedes para que también sepamos de dónde me están conociendo gentita de todos los lugares. Porque sí me he dado cuenta que ya tengo bastantes personas que me siguen de diferentes partes. Se los agradezco en verdad porque vamos creciendo de maravillas. Y todo esto es gracias a ustedes amigos, se los agradezco. Y miren, pues ya estamos llegando aquí, aquí es Avenida del Trabajo, no sé si ya están reconociendo el lugar. Y pues miren, ya estamos llegando. Déjenme agarrar. Y miren, vamos llegando y qué triste es ver esto. Basuras, montones de basura. Y pues ya hay mucha gente como lo vemos. Ojalá pudiéramos hacer un poquito de conciencia todos para que esto cambiara. Pero ahora sí que es de todos poner la ayuda y el granito. Pues déjenme bajo y ahorita a ver qué, en lo que seguimos. Encontramos aquí por Avenida del Trabajo. Pues ustedes saben que yo tengo un puesto y pues ahorita pues tengo que sentirme. Y pues, bueno, ya se me quito tantito el micrófono para que me escuche. Y pues quiero que me acompañen ahorita en la travesía que vamos a tener el día de hoy. Comprando ahora sí que nuestro mercancía. Y pues acompañan nosotros a ver cómo estamos aquí por el barrio de Tepito. Vamos entrando por aquí, por Avenida del Trabajo. Babys, pues ya andamos caminando aquí. El calor está fortísimo. Ya ando hasta con sobrilla. Nos podemos percatar que ya hay mucha movilidad de automóviles. Hay muchos puestos. Vamos a adentrarnos a lo que es Altianguis. A ver realmente cómo está todo por dentro. Y pues hay que adentrarnos. Y miren, ahorita les quiero enseñar que estamos aquí por la Cuauhtémoc. Para que ustedes puedan percibir muy bien que sí estamos por aquí, por la Cuauhtémoc. Y pues vamos a adentrarnos a los teanguis, amigos. Muchos se preguntarán por qué agarras y estás yendo por acá por el Tepito. Si ahorita están las cosas así. Porque miren, realmente las cosas están muy económicas. Y uno si quiere poner su propio negocio. Pues ahora sí que tiene que ir a buscar dónde nos sale más económico. Para que podamos invertir y aunque nos salga un poquito de ganancia. Porque por lo que pudimos ver hay calzados, hay ropa. Hay de todo un poco aquí en Tepito. La verdad estoy, miren, les estoy haciendo la camioneta por dentro. Porque hicieron un comentario la otra vez que hice. De que la gente estaba triste porque no les dejaban poner su puesto por lo del COVID. Y miren, aquí pura gente es trabajadora. La gente trabaja, como también hay gente que pues vive de la demás gente. Pero por ahorita lo que estamos viendo, miren, hay gente trabajadora. Ya tienen sus puestos. Hay de todo un poco aquí. Y pues que nos queda agarrar y tener que vivir el día a día. Y como lo vemos hay gente sin cubrebocas. Y pues ahorita nos estamos adentrando realmente, realmente cómo están los puestos. Y ver cómo ya está la gente trabajando. Y no nos queda otra. Porque pues tenemos que agarrar y pues adentrarnos y ver cómo tenemos que sobrevivir. Y miren, como les vuelvo a repetir. Los jóvenes ya están como si nada. Tienen que estar viviéndose día a día. Como buen mexicano tenemos que saber guerrearle. Agarrar, salir adelante. Porque no nos podemos agarrar y vivirnos toda la vida encerrados. Y pues realmente esperamos y no nos enfermemos. Porque pues nos estamos ahora sí que saliendo a surtir nuestro negocio. Para que podamos, que se vea un poquito más surtido nuestro puestecito, ¿no? Y miren por acá hay unos taquitos deliciosos de hígado. Yo no los como ahorita porque hay mucha gente. Y la verdad, miren, nada más me quedo con el antojo de verlos de lejitos. Voy pasando. ¿Qué es el docente? ¿Por qué? Mi cara de locura. ¿Por qué, señor? Esperemos si no nos enfermamos porque en verdad me da miedo. Me da miedo. Y pues, ¿qué hacemos? Porque la verdad he caminado por ahorita, por el regular, por todos lados. Y la gente está tosiendo por aquí, por allá. Pues yo vengo con todas las normas de sanidad. No nos queda de otra. Voy caminando por todo alrededor para que veamos y chequen ustedes mismos como ya la gente está aquí. Y ya no nos queda de otra gente, gente chula y hermosa. Pues hay que trabajar, hay que seguir adelante. Nada más hay que salir con nuestras recomendaciones. No nos queda de nada. No nos cuesta nada, en verdad, agarrar y poner nuestro granito de arena. Miren, cosméticos, ropa, calzados, calcetas. De lo que tú quieres poner tu negocio, puedes venir y surtirte y puedes revenderlo a buen precio. A mí, pues yo por lo regular aquí vengo. Y miren, chequense, la gente se la ingenia. Cubrebocas de diferentes diseños, diferentes modelos. Para que te veas bien fashion. Sigamos caminando y observando como la gente sigue estando como si nada, amigos. Babys, espero después de hacer este video no me enferme. No olviden dejar su like porque la verdad, miren, nos estamos rifando. Caminando aquí entre todos la gente. Y, pues, aparte de que, pues, no nada más es, este, ahora sí que por hacer un vlog, también lo estamos haciendo porque necesitamos también nosotros resurtir nuestro puestecito. Como les repito, amigos, no olviden dejar su like, sus cajitas de comentarios, cómo ya están viviendo, por donde ustedes viven, si se adentran a los tianguis, cómo están ya los tianguis. Comenten, no dejen dejar su comentario, porque, pues, gracias a ustedes, la verdad, va creciendo nuestro canal. Y esto va creciendo de maravilla. Y todo esto está funcionando, ¿saben por qué? Por ustedes, amigos. Y volvemos a observar toda la gente. Hay mucha gente ya. ¿Y qué hacemos? Pues, vamos siguiendo caminando, babies. Esperemos y, pues, todo esté bien. Podemos observar que ya todo, todo es como estuviera en la normalidad. Y sabemos que, pues, ahora sí que es otro día diferente porque se puede percatar en la hora de la cámara. Y porque hay gente que trae cubrebocas, como hay gente que no la trae. Y, pues, no nos queda de otra. A seguir ahora sí que el recorrido y checar lo que tenemos que comprar. Para lo que nos alcance, porque, pues, ahora sí que hay para los bolsillos de todos. No se olviden dejar su cajita de comentarios, su like. Estamos tratando de subir contenidos para ustedes, para que vayan viendo. Hay veces que se quejan demasiado. Yo lo sé que, pues, no somos profesionales. Pero aquí le estamos echando ganas para que ustedes también puedan ver el otro lado de la moneda. Como la gente está viviendo. Como estamos viviendo por acá, por México, por la Ciudad de México. Ya les enseñé una parte de Chalco. Ahorita les estoy enseñando ahorita la parte de aquí por Tepito. Para que también podamos apreciar y observar cómo la gente ya tiene que estar viviendo y estar, ahora sí, solventando su día a día. Porque, pues, no todos vivimos en cuna de oro como para podernos quedar todo el tiempo encerrados. Pues, ya hasta como estamos viendo por ahorita, por lo regular, hay mucha gente que aquí ocupan las cubrebocas y otra gente. Pero es que tenemos que hacer, pues, tenemos que agarrar y actuar como normalmente. Porque, pues, tenemos que agarrar y venirnos a subirnos por acá, a vernos con mercancía. Y ahorita ya vieron cómo están por acá, por aquí el barrio Bravo, Tepito. Por aquí ya ordean. Y lo que estamos viendo, pues, la gente ya está normal. La gente ya está un poquito más tranquila. Y, pues, sí, la verdad, he notado mucha gente que pasa por aquí, la verdad, ando con un poquito de miedo. Pero, pues, ahora sí que los gases del oficio tenemos que agarrar y vernos. Pues, veamos un poquito más de esto, cómo está por todos los rededores de aquí, Tepito. Pues, sigamos caminando. No nos queda de otra porque, pues, hay que ver para qué nos alcanza, la verdad. Vemos, hay ropa interior. Y ahorita que venía caminando me di cuenta que el mercado, las rejas están cerradas. Qué raro, ¿no? Porque los puestos están aquí. Miren, hay cosas hasta para tu asio personal. Y vamos caminando hacia ahora, así que para lo que es el eje 1. Para ver cómo están. No sé si recuerden el video que hicimos hace como dos, tres, cuatro meses atrás. Que también habíamos venido a ver cómo estaba por acá. Y estaba todo cerrado. Miren, ahorita ya está todo abierto. Ya hay un montón de gente trabajando. Gracias a Dios, esperemos y no se enferme. Gracias a Dios, esto no se propague más. Porque la verdad ya no sabemos qué es lo que pasa, la verdad. Necesitamos salir a trabajar. Necesitamos comer. Necesitamos surtirnos. Necesitamos vivir todos los días a día. Podemos apreciar ahorita que ya estamos aquí en el eje 1. Que ya la gente está puesto. Ya está su... Puestos más bien porque no son locales. Son puestos de ropa. Y pues como les vuelvo a repetir. Hay gente que sí trae su cubrebocas. Y hay gente que no nos cuesta nada poner nuestro granito de arena. Gente linda. Para que esto se acabe más pronto. Porque si no es horrible andar caminando con el calor fortísimo. Y que tenga uno que andar cubrebocas. Y te da coraje porque tú lo traes y otra gente no. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué gente? Pero pues aquí no les deseamos nada, nada de mal. Lo único que deseamos es que nos vaya bien a todos. Y que esto termine pronto. Y ya vimos cómo están todos los alrededores de Pinto. Ya estamos como sin nada. No olviden dejar su like linda gente. Que estamos echando ganas. Para que ustedes también puedan apreciar otros lugares del mundo. Amigos, salimos. Vamos, 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 vamos. Usar nuestro cubrebocas. Ya nos vamos. Y pues miren, ya estamos por acá por nuestro bello chalco. Si me vuelven a preguntar dónde prefiero vivir. Ya lo vieron. ¿Por qué prefiero vivir en chalco? Todo verde, todo bonito. Cuídense si salen. Si salen no tiren basura. Recojan, pongamos un grano para que nuestro mundo sea mejor. Y no nada más de nosotros para los niños que vengan. Besos y suerte. Bendiciones. Besos. Bye, bye, bye.